No es un chisme, no es una entrevista, es el chismógrafo. Glenda Rondán, ¿cómo te llamas? Quizás esa es la pregunta que más te haga reír. A ver. Claro, se ve que mis papás y mi mamá sabían que no iban a tener más hijos. Por eso me pusieron tres nombres. Me llamo Glenda, que es un hombre celta de gran bruja. Me llamo Eulalia porque todas las primeras mujeres que nacían en la familia de mi padre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tía mayor, todas Eulalia. Y me llamo del Rosario porque soy hija de una mujer fervientemente católica, devota de la Virgen del Rosario. Eulalia ahí es complicado, es el más complicado de los tres nombres, ¿no? Sí, porque Darío ni existía cuando lo pusieron por primera vez. Porque realmente con Darío quiere decir la de las bellas palabras. Pero vaya a saber que querría vivir. ¿Seguiste esa tradición, Glenda, con tus hijos? No, no. Mi hija se llama Alejandra. Bueno, qué bien, bien. Vamos a Alejandra que ha recibido muy bien. Alejandra te salvó. ¿Cuántos años tenés, Glenda? 70. Voy a cumplir en febrero 71. Ya más 71 que 70. ¿Dónde vivís? Ahora vivo en Brazo Oriental, en Carabelas, entre Enrique Martínez y Antonio Machado. Casi en la esquina de Antonio Machado. ¿Color favorito? El... Violeta. ¿Comida favorita? Milanesa con papa frita. ¿De quién gustas? Ah, depende para qué. En sentido de pareja. En sentido de pareja. Ah, de mi marido, por supuesto. ¿Estás enamorada de tu marido? ¿Están hace cuánto? Es que el 28 de este mes vamos a cumplir 54 años de casado. Ah, mamita. Yo lo miro. Yo tengo 5 años de casado, estoy bien, tengo hijos de más, pero lo miro, miro. ¿Vos ya vas 5? Yo voy 5. Me acuerdo con 5 años en pareja. 5 años en pareja, creo que como 2 o 3 casados. La verdad ni me acuerdo. Fue en agosto. Fue en agosto, en agosto. ¿Uy, frío en tu casamiento? Estaba muy frío. Pero ahora veo desde acá, desde mi momento de la vida y me parece algo tan lejano de llegar a tantos años de casado. A ver, cuando uno dice que hace 54 años que está al lado de una persona, está diciendo que pasó más tiempo al lado de esa persona que de sus padres. ¿No tenés recuerdos casi sin pareja, sin estar con él? Casi todos los momentos de tu vida están en la baba. Digo, mis hijos dicen que mi vida debe haber sido muy aburrida porque he conocido un solo hombre. Eso dicen ellos. Y yo también. Lo que pasa es que yo me enamoré de mi marido mucho antes, tenía 11 años, la primera vez que lo vi. Le dije a mi madre, con ese me voy a casar yo. ¿En serio? Mamá me dijo, es muy grande, yo voy a crecer. No es que sea tan grande, me lleva cuatro años y medio, no es tanto más viejo que yo. Y bueno, me envío cuando tenía 15, cuando tenía 17 me casé, iba a cumplir 17. Recuerdo una pregunta de mi hijo Gabriel, el colega de ustedes, casi colega, pues está para terminar, que un día estábamos almorzando, vendría 13 años. Mamá, vos te casaste embarazada de Hugo, me dijo. Le digo, no. Y me salió una respuesta. Digo, en ese tiempo no se usaba casarse embarazada. Es verdad. No se usaba. Este, uno en la pareja tiene crisis, pero hay amores que son para toda la vida, como hay otros que no. Es según la peripecia humana de cada uno. El amor no es aquel que no tiene crisis, sino aquel que se repone. Exactamente, porque de la crisis sale una cosa todavía mejor. ¿Crees en Dios? No, creo en el gran arquitecto del universo. Soy masona. Bien, es un tema interesante el tema de la masonería. ¿Hasta dónde se puede hablar de eso? Se puede hablar de todo lo que no se puede hablar, aunque parezca una respuesta tonta. Yo te puedo contar qué cosas tengo que tratar de ser yo. Para dar testimonio de que realmente tengo que dar ejemplos de tolerancia, de libertad de conciencia, de caridad. Una cantidad de cosas que tienen que ver con la filosofía amazónica. ¿Desde qué año sos masona? Hace más de 10 años. Porque antes no podía, porque los de la logia inglesa, nuestros queridísimos hermanos de la logia inglesa, no dejan entrar mujeres. Te pregunto algo desde la absoluta ignorancia. Hay mucho en mitología, en esto hay muchas cosas que se ignoran. Son los dueños de todo. Primero son los dueños de todo. Es verdad que se saludan de una forma particular entre masones. Es verdad. ¿Y las reuniones tienen como un ritual, ese ritual que uno ve muchas veces en películas y demás? Lo único que te puedo decir es que sí tiene un ritual. ¿Tiene mucha plata todos los masones que conocen? ¡Mirame a mí que no tengo casa ni auto! No sos rica, Glenda, vos no sos millonaria. Yo no tengo casa propia, no tengo auto, el auto me lo robaron. Y con la plata que me dio el banco, mi marido y yo pensamos, yo no sé manejar, pero mi marido dijo, a mi edad no voy a manejar más. Dividamos la plata entre los chiquilines y que hagan lo que quieran. Y nosotros, cuando salimos, en general salimos en taxi, cuando vamos al centro, al centro no vamos. Más bien que nos vamos a ir a otro lado a comer algo. Las cosas que hace la gente de mi edad. Glenda, si fueses un animal, ¿qué animal serías? Un león. Una leona, mejor dicho. La música hot. Porque se viene un momento, Glenda, que medio que tenemos en clima, es un momento cachondo. Muy bien. Un momento picante, Odas. Ay, qué interesante. Vamos a hablar de un tema del cual no se está hablando en esta sociedad, que es un tema tabú, que es el sexo. Inaventablemente es un tema tabú, no, porque nos ahorraría tantos problemas. Nadie habla de sexo en los medios, por eso lo vamos a hacer, acá somos muy ingeniosos. Glenda, ¿estás preparada? Pronta. ¿Sos virgen, Glenda? ¿A esta altura que apagé de las orejas? ¿A qué edad hiciste el amor por vez primera, Glenda Rondán? Mirá, 15 años. Bien, una... Por eso yo, que estuve en los 100 años del liceo Rodó, ustedes no deben saber eso, cumplió 100 años mi liceo, yo les dije a los gurises que hay cosas que no éramos tan distintos a ellos. Lo que pasa es que éramos más hipócritas. Ah, yo me sorprendaba ahora porque... ¿Con 15 años en aquella época? Claro. Pará, te voy a hacerte una pregunta, ¿es con tu actual pareja que...? Sí, claro. ¿Han pasado otros hombres por tu cuerpo, Glenda? No, pero si hubieran pasado no te lo diría. Ah, es una muy buena respuesta. ¿Pero por la imaginación? Siempre. La imaginación es libre. Yo qué sé. Vos sabés que yo he sido una mujer que estoy muy enamorada de mi marido, pero he estado tan enamorada de otras cosas... Claro. ...que no son hombres, como en la política, como en la literatura. La libido muchas veces se deposita en muchas otras cosas que... No, yo he tenido un buen sexo y sigo teniendo a pesar de tener... Ah, bueno, yo se te iba a preguntar, a tu edad, ¿cómo es la vida sexual? ¿Sigues teniendo...? Hay mucha gente que dice, no, al terminar, se terminó... Mira, las cosas que te preguntan los guachos, perdónenme, le da a uno ganas de reírse. A ver, vamos a hacer... Así, pará, pará, Bianca, así como te pregunté de la masonería, aún no sé qué es lo que implica la vida sexual. Vamos a hacer un ejercicio. No, pero yo pienso en mi abuelo, no quiero... Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, capaz yo te voy a dar a tus abuelos. Claro, vamos a hacer un ejercicio, vamos. Mi nieto, yo voy a ser bisabuela. Mi nieto, Matías... Mi abuela también es bisabuela, ¿no? Mirá. A ver. Cerramos, cerremos los cuatro... Cerremos todos los ojos. Cerren los ojos. El operador también. Yo también. Piensen en el dulce de leche. Piensen bien. Sí. Sí. ¿Sienten el gusto al dulce de leche? Sí. Yo también. Entonces siento todo lo demás. Así de sencillito. Glenda, hiciste los monólogos de la vagina. ¿Qué tiene para decir una vagina? Muchísimo. A ver. Primero que nada, enseñarles a los varones bien cómo es por dentro. Porque así no son tan torpes cuando hacen el amor. Escuchaste de todas las... Los varones muchas veces es un terreno desconocido. Como la masonería para mí y para otros hombres de la vagina. Es un terreno desconocido incluso hasta las propias mujeres hasta hace mucho tiempo. Claro. Entonces, en los monólogos de la vagina hay un monólogo que hizo Mónica Botero que va a un taller para encontrar el clítoris porque no sabe dónde lo tiene. ¿Verdad? Entonces, pero también a través de la vagina salen tus hijos. Y quizás ese momento de tu vida... Yo pude tener un hijo solo por parto natural, el mayor. Es el momento quizás más especial que pueda vivir una mujer. Eso de que el bebé salió y esos nueve meses que convivió contigo. Y luego te lo ponen encima de tu pecho. Y el bebé es como que te acariciara. Realmente no te está acariciando, pero mueve las manitos. Realmente es un momento mágico. Que no se te olvida. Si mi hijo Hugo viviera, cumpliría en marzo 50 años. Y yo no me olvido de ese bebé encima de mi pecho, recién salido. ¿Cómo se vive después de perder un hijo? ¿Qué se hace con el dolor? Se aprende a vivir con él. Y uno nunca más vuelve a ser como era antes. Lo exorciza. Y a veces se pregunta por qué él no está y yo sí tengo que seguir estando. Y yo he encontrado las respuestas. Yo tenía que quedarme porque soy hija única y tenía un papá que estaba vivo. Tenía dos hijos más. Y mi hijo Hugo tiene dos hermosísimos hijos. Matías y Micaela, que son mis nietos. Y al principio uno está como prendido fuego, está peleado con la vida, con el universo, con todo. Y poco a poco va entendiendo que no es a uno solo que le pasó. Va descubriendo mucha más gente que le pasó a uno mismo. Y va descubriendo que sus hijos, los que están vivos, tampoco pueden volver a ser como eran antes. Y que su marido tampoco vuelve a ser como era antes. Pero quizás como mi hijo era un hombre muy especial. Porque era pintor. Él trabajaba en el Blanes. Era agresado de Bellas Artes. Era un anarco. Quizás a veces yo te leo, Emi, me acuerdo mucho de Hugo. Porque era tan así como sos tú. Que podés ser desopilante, pero ser también muy serio. Era maestro de Cuyuga y noveno dando con Fuira Tai Chi. Entonces era un ser muy espiritual. Y nos había transmitido, había tratado de transmitirnos mucho conocimiento. Entonces me traté de agarrar con toda la fuerza de todo eso que yo había aprendido de mi hijo. Uno aprende muchísimo de los hijos. Ya lo van a ver cuánto se aprende de los hijos. Y bueno, entendí que por alguna razón estaba acá. Que cuando llegue el momento yo me voy a encontrar con él. Al principio, yo sé que ustedes van a conocer esa canción. Hay una canción de árbol que dice, y vuelo, y cuel, y canto, y vuelo, y lloro. Y yo al principio no la podía escuchar. Ahora, sin embargo, la escucho. Y siento, porque además mi hijo, hubo un accidente. O sea, yo lo vi a las diez y media de la noche y al otro día ya no estaba. Y pasé por todos los procesos. Y a veces estoy bien, 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 bien. A ver, la primera Navidad que me sentí bien fue cuando Juan no iba a cumplir un año, que es el hijo de Alejandra. Porque a veces, que es una patología, ¿no? Te viene un complejo de culpa. Vos estás en una reunión. Por ejemplo, anoche. Anoche yo me junté con todas mis amigas brujas. Porque sí, el Pepe tenía el quincho de Varela. Las mujeres tenemos el quincho de Argimon. Al que vamos las mujeres de todos los partidos, comunicadoras. Todos los treinta y uno y los veinticuatro de junio las brujas nos juntamos ahí. Pero a veces me pasaba que yo estaba pasando muy bien con mis amigas. O de repente con ustedes. Y de pronto venía un pensamiento que me decía. ¿Cómo podés estar feliz si tu hijo está muerto? La culpa de la felicidad. Y eso que yo no tengo pendientes conmigo. Porque ya también que no tengo pendientes. Pero bueno, yo creo que el universo no me va a hacer pasar por nada. Que yo no sea capaz de pasar por eso. Y trato de llevarlo de la mejor manera posible. Lo mismo hacen mis hijos. Lo mismo hace mi marido. Y lo mismo hace tanta gente que le ha pasado esto. Porque a veces pienso. Yo sé dónde tiré las cenizas. Pero hoy las madres y las abuelas de los desaparecidos. No saben nada. Están peor que yo. Entonces siempre hay que mirar alrededor. Porque uno es lo primero que piensa por qué me pasó a mí. No, no, no. Te pasó a ti. Y me pasó a mucha gente. Y le pasaron cosas peores. Glenda, ¿qué opinás de Glenda Rondán? Yo no puedo opinar de mí misma. De mí podrían opinar mis hijos como madre. Mis alumnos como profesora. Mis compañeros de militancia. No puedo opinar. Hay una cosa que podría decirle Glenda Rondán. Creo que soy una buena amiga. Que no miento. Así se me venga el mundo arriba. Y que soy un poco incorrecta para lo que quiere esta sociedad. He sido siempre políticamente incorrecta y voy a seguir siendo. Y que aprendí que Glenda Rondán es una mujer que ha sufrido mucho. Y la gente a veces te da un beso, te pide para sacarte una foto, te palmea y te dice, qué mujer exitosa. Yo cambiaría todo ese éxito por tener algo conmigo. Todo ese éxito que creen que tuve, bueno, yo lo cambiaría por eso. Ahora, opinar de uno mismo es bastante jodido, ¿no? ¿Por qué? No, pero al mismo tiempo te digo que soy una mujer que tiene un carácter muy fuerte. Que no puedo perdonar algunas cosas. Y debería, ¿por qué? A ver, debería ser más tolerante. Pero yo a mis hermanos, cuando me lo hacen ver con razón, les digo que mi piedra es muy bruta y no la he podido pulir. Pero no soy muy tolerante con algunas cosas. No tolero las mentiras. Si alguien me miente, para mí, ya no vuelve a ser nada como antes. Y ya para cerrar, le pedimos a nuestro operador el pianito lacrimógeno. Es un pianito que ahí está sonando. Y te pedimos, bueno, vos que te emociones y hables bien de este programa, de todos nosotros, de lo que viviste esta noche acá. Bien espontáneo se lo estás pidiendo, ¿no? A ver, Chiquilines. Yo no creo, como todo el mundo, que los jóvenes son el futuro. Para mí los jóvenes son el presente. Basta de decirles que son el futuro. Porque a decirles que son el futuro no les estoy dando el espacio que tienen que tener. Los jóvenes son el presente. Yo realmente, Emi, me enamoré de cómo escribes. Yo te estoy pidiendo que escribas un libro desde el Facebook. Muchas gracias. Me hicieron sentir muy cómoda, pero lo que más se nota es que tienen mucho amor por lo que están haciendo. Y de verdad, que cuando uno hace las cosas con amor, le salen bien. Si es inteligente, le saldrá el mejor. Ahora se podrá ser muy inteligente. Pero si no se tiene amor por lo que se hace, las cosas no salen bien. Y yo, como invitada, me sentí como en mi casa. Pero también me pareció que ustedes estaban contentos. Sí, claro. Y que estaban disfrutando. Y hay que disfrutar. Porque hay un derecho humano que la gente se olvida que lo tiene, que es el derecho a ser feliz.